Empieza tu negocio YUS y realiza estos pasos para que tu negocio sea exitoso. Este es el checklist para nuevas consultoras. Vamos a revisarlo paso por paso. Primero llena esta información de tu número de consultora, tu contraseña, la página web personal, la fecha de inicio de tu negocio y las fechas importantes de tus primeros pasos que vas a comentar con tu consultora que te incorporó. El primer paso 1 y el 2 empiezan a partir del momento que te incorporas y dura 30 días. Entonces coloca ahí la fecha, 60 días para el tercer paso y 3 meses después de tu registro para el cuarto paso. Puedes ganar entre 100 y 800 dólares en producto gratis. Pasos a tomar para iniciar tu negocio YUS con éxito. Número 1. Conoce y utiliza los productos del kit inicial para conocer más acerca de cómo funcionan nuestros productos, los ingredientes claves y los beneficios. Puedes acceder al documento escaneando el código QR1 que aparece al final de esta presentación. 2. Descarga y empieza a utilizar la aplicación de YUS para consultoras. Escanea el código QR2 que está al final de esta presentación. Número 3. Completa tu lista de a quién conoces. Comienza con una lista de 20 a 30 personas conocidas para la gran inauguración de tu negocio YUS que se llama SPA de lanzamiento. 4. Coordina con tu consultora incorporadora el SPA de lanzamiento de tu negocio. 5. Participa de los webinars de entrenamiento cada lunes por la noche a las 8 de la noche y revisa las comunicaciones de YUS a través de los emails y ver el horario de los webinars mensuales y también a través de la aplicación que marca las notificaciones. 6. Inicia tu sesión y visita la oficina virtual. La oficina digital es donde puedes administrar tus ventas, encontrar herramientas de negocio, muchísima más información y acceder a tu página web personal y hacer clic en sign in o ingresar es la manera de hacerlo. Aquí están los códigos de los cuales te hablé y si tienes dudas o consultas, siéntete libre de contactarnos ya sea al servicio al cliente directamente o a la consultora que te incorporó.